A mí, te juro que me da entrevergüenza, pudor, se me aprieta el estómago pensar que las platas públicas y esos volúmenes de platas públicas, en un país como el nuestro, además, ni un país, pero en un país como el nuestro, donde la gente se saca la mierda trabajando para poder pagar el IVA, la operación sobre la renta, los que pagan contribuciones, contribuciones, las patentes, todo, para que esos montos de dinero terminen en la mesa de diálogo de estos tres personajillos, discúlpenme. Yo sé que a lo mejor estoy excediéndome con el análisis, pero es que lo que uno escucha ahí es una discusión adolescente que podría darse en cualquier patio del colegio de qué hacemos con lo que recaudamos en el consejo de curso. ¡No, pues! Si estos no son platas del consejo de curso. Estos son platas públicas y son montos superiores a los 250 millones de pesos. Entonces, ¿cómo me puede decir a mí el consejero regional que todavía están recabando antecedentes? ¿Qué más antecedentes necesita?